Bueno, a partir de este mes, las rutas de San Antonio de Prado y Guayabal funcionarán con tarjeta cívica. El objetivo es implementar este sistema en los 10 municipios del Valle de Aburra para evitar extorsiones y hurtos a los conductores. Con las nuevas rutas integradas, ahora todo el sur del Valle de Aburra implementará la tarjeta cívica para transportarse. Esto es pensando en hacerle la vida más fácil al usuario, en que ahorre platica, mejore calidad de vida, pero también en un sistema donde no hay efectivo de por medio, donde no hay monedas, donde no hay billetes. Entonces el conductor se tiene que dedicar a hacer lo que tiene que hacer, que es conducir el vehículo de manera responsable. Y ya entonces nadie se le va a poder arrimar a decirle, es que usted me tiene que pagar tanto o extorsión o lo uno y lo otro. Bello es el único municipio que aún no se adapta a este sistema integrado de transporte. El metro ya terminando esta implementación, arranca con la implementación tecnológica en Bello y esperamos en el trimestre del 2018 tener también esta misma noticia para que todas las rutas metropolitanas estén integradas. Cerca del 25% del parque automotor que presta este servicio en el área metropolitana fue reemplazado por vehículos más amigables con el medio ambiente. Cerca del 25% 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 del 25%